Hola amigo, soy Victoria Vellido Durán, componente del grupo musical Flores Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Abolición de la Esclavitud. Amigo, muchos van a decirte que si tu cuerpo te pide cosas, no puedes negarte a ellas, no puedes resistirte a tu cuerpo, mienten. Amigo, el cuerpo muchas veces nos limita, el alma es más fuerte, mucho más fuerte que el cuerpo, despiértala, aliméntala, cuídala y protégela, porque Dios, Jesús, ya murió por ti, ya pagó con creces por tu libertad, ya te abrió las puertas del Cielo. Amigo, hace dos mil años, Jesús, Dios, el Mesías, abolió tu esclavitud, abolió la esclavitud de toda la humanidad con el mal, haciéndola libre con su preciosa sangre derramada en la cruz. ¿Por qué quieres seguir siendo esclavo del pecado, cuando puedes ser libre? Eso es tan absurdo como querer ser prisionero de guerra, o en una penitenciaría, cuando puedes vivir en libertad. Amigo, sé libre, y vuela alto como las águilas, hasta el mismísimo cielo, porque Dios te ama, y si Él está contigo, por tú ser bueno y recibirle asiduamente en los sacramentos, nada ni nadie podrá derribarte. ¡Vuela, vuela, amigo! Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Defréstimoải, goude más. ¡Ecil, la fe.